La verdad que tengo mis dientes bien sensibles y se me cuesta trabajo morder lo frío, me encanta comer sabatito ácido de la fresa y dulce del caramelo y se me cuesta que me cuesta, mojillo y dulce del caramelo y dulce de la fresa y dulce del caramelo Se me pegó bien feo Fue una mal idea comerme ese caramelo Porque se me pegó muy muy feo en los dientes Pero ahora voy a comerme Esta otra fresa Pero ahora voy a hacer una mezcla Entonces me quedé bien Yo he jugado Me quedé muy agradable Me quedé muy agradable Me quedé muy agradable ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué pinche rico! ¡No mames! ¡Sabe bien delicioso esto! ¡Suscríbete! ¡Ay, botán mezcal! ¡No! ¡Nos 2.5.5.5.5. ¡Nos 4.6.5.5. ¡Nos 2.6.5. Premierlingen ¡Y bien! ¡Suscríbete! ¡�cha más deém Didámina ¡ ile defensa! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Les juro que me la pasé viendo videos en Youtube De como hacer lo de frutos caramelizados Y me metí en muchos videos Y lo hice tal y como la gente lo hacía Y no me salió Más o menos Pero no como los videos esos de las chinitas Sabes Que le sale la frutilla Toda llena así Toda caramelizada cristalizada Súper bonito Yo quería que me quedara así Pero pues no Yo podía lo셔서 lo hice Eso puso Cuando te enxs Oigan, no olviden que tengo mi pagina de OnlyFans Por si no estas enterada o enterado Me creé una cuenta hace como 3 días La voy a andar poniendo abajito En los comentarios fijados para que si te interesa te vayas a dar una vueltecilla Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz, de cacahuete, perdón Sabe muy deli Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz Oigan, tienen que probar la fresa con mantequilla de maíz ¡Suscríbete! Y bueno mi hermosa y hermosa Espero, espero que este video te haya gustado mucho Si te gustó dale like porfis Y suscríbete a mi canal No olvides que subo video todos los días Todos los días Todos los días Y abajito te voy a dejar mi cuenta De OnlyFans, OnlyFans Para que vayas a darle un vistazo Te quiero mucho, mucho, mucho Y cuídate mucho por favor Nos vemos mañana en un próximo video nuevo Bye